La hiena, estas carroñeras hambriadas pueden llegar a ser una de las especies más abusivas del reino animal, ya que se destacan por su destreza. Al ser unas pinches viejas esquizofrénicas, que atacan a sus presas en manada, como si no fuera suficiente, estos perros deformes pueden llegar a matar a leones. En conclusión, son los animales más castrosos y esquizofrénicos que existen.